Esta es una mañana que afortunadamente nos puede permitir hacer pensar que vamos a empezar una meseta controlada. Vamos a ver por cuántos días, y digo vamos a ver por cuántos días, porque el regreso de la actividad económica nos puede volver a subir, porque ya llevamos dos días con alrededor de 150 nuevos contagiados, ¿hoy cuántos subo? 153 contagiados, entonces esto nos puede llevar a esta ruta de los 150 por 10 días, por 10 días, y después comenzar a bajar a 100.